Una salsa que en el monte no dejaba de arder Una salsa que en el monte no dejaba de arder Ese fuego era la gloria, la presencia del Señor Ese fuego quiero que arda dentro de mi corazón Ese fuego quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que sacia el alma, fuego que purifica Fuego que santifica dentro de mi corazón Fuego que sacia el alma, fuego que purifica Fuego que santifica dentro de mi corazón Una salsa que en el monte no dejaba de arder Una salsa que en el monte no dejaba de arder Ese fuego era la gloria, la presencia del Señor Ese fuego quiero que arda dentro de mi corazón Ese fuego quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que sacia el alma, fuego que purifica Fuego que santifica dentro de mi corazón Fuego que sacia el alma, fuego que purifica Fuego que santifica dentro de mi corazón En el altar de Dios En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Estarás tú velando Como a las diez vírgenes Estarás tú velando Como a las diez vírgenes Que a medianoche Llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con él Que a medianoche Llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con él En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está En mi corazón está Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Estarás tú velando Como a las diez vírgenes Estarás tú velando Como a las diez vírgenes Que a medianoche Llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con él Que a medianoche Llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con él ¡Fueron con él!